hola qué tal cómo estás te saluda juan ávalos te doy la bienvenida a esta llamada a este webinar que como ya es costumbre hacemos todos los días miércoles para mostrarte enseñarte distintos tipos de estrategias y herramientas para poder trabajar vía online ok a ver ya estoy acá viendo la transmisión estoy viendo que se está transmitiendo bien este así es que te doy la bienvenida a esta llamada bien hoy ya tengo un tema bastante interesante este sitio es una persona que está tratando de hacer dinero vía online si quieres emprender por internet vivir de internet y no estás usando un sistema de email marketing lo más probable es que no estés haciendo ni un solo centavo por internet o si estás haciendo algo tal vez sea un monto que no digamos no justifica el tiempo que estás invirtiendo por por internet ok entonces el tema de hoy día es un tema muy importante yo diría que es la base en sí de cualquier tipo de negocio vía online si entonces yo te animo que te quedes hasta el final de este webinar porque voy a hablar exclusivamente de la creación de un sistema de email marketing si voy a explicar desde cero cuáles son los fundamentos del email marketing cómo es que tú puedes desarrollar tu propio sistema de email marketing y cómo es que puedes engranar lo para puede vender absolutamente cualquier tipo de producto si el email marketing se puede vender cualquier tipo de producto un producto físico producto digital puedes vender tus propios servicios etcétera 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 ok así que quédate que la información que hoy día te voy a compartir va a estar bastante bastante interesante bien bueno veo que ya hay gente que está llegando a la sala está por acá jairo bienvenido jairo me dice buenas tardes juan desde colombia gracias jairo por estar aquí a los demás amigos que van uniendo sea al webinar voy a pedirle que se vaya identificando para poder saber quiénes son y si me dicen de dónde son de dónde están llegando sería muy interesante porque recuerden recuerden también que me gusta mucho que las personas puedan interactuar conmigo así es que si tienes preguntas consulta a medida que yo voy avanzando con el webinar puedes colocar acá en el chat tus consultas tus dudas o cualquier cosa que quieras comentar tanto para la gente que está en el chat de webinar gang como también para la gente que está por él por youtube si estoy viendo que hay varias personas por youtube también lo que está en youtube pueden participar ok bien a ver vayamos este al meollo del asunto al motivo del por qué estamos reunidos hoy día a ver qué cosas un qué cosas es el email marketing si el email marketing básicamente es una de las estrategias que se utiliza por internet con la cual nosotros mandamos una secuencia de correos electrónicos y con diferentes objetivos no el objetivo final en realidad es vender si es vender pero no podemos digamos ser muy directos al momento que queremos vender cualquier tipo de producto o servicio tenemos que hacerlo de una manera sutil este aplicando distintos tipos de estrategias ok pero básicamente el email marketing en exceso es el envío de correo electrónicos a una lista de contactos ok el envío de correo electrónicos a una lista de contactos con objetivos muy puntuales que pueden ser por ejemplo entregar cosas de valor sin información de valor puede ser noticias puede ser boletines pueden ser este informes etcétera etcétera ok información de valor podemos enviar también información que ayuden que tu contacto tu prospecto generen confianza contigo si hay una serie de estrategias que se puede hacer para eso y lo otro que obviamente es el objetivo final es hacer ventas es decir presentar algún tipo de producto o servicio pero presentarlo de una manera atractiva para que las personas puedan tomar acción y este entrar a tu negocio o comprar tu producto o servicio ok entonces eso es básicamente el email marketing ahora muchas personas en la actualidad piensan que el email marketing ya está digamos ya está fuera de moda no es decir ya no ya no funciona como funcionaba antes o más aún piensan de que las redes sociales son herramientas mucho más poderosas que un sistema de email marketing para poder vender este productos y yo ya tengo mira más o menos ya voy para casi 6 años haciendo negocios online y la verdad es que desde que yo empecé más o menos en el año 2012 aproximadamente cuando yo empecé el email marketing era la principal forma de poder llegar al prospecto y tratar de persuadirlo para que compre un producto o entre a un negocio si ya a partir de esa época 2012 las redes sociales comenzaron a agarrar fuerza si entonces mucha gente ahora este utiliza mucho las redes sociales sin embargo sin embargo yo te puedo decir por mi propia experiencia y por la estadística que se dan dentro de esta industria el email marketing aún sigue siendo una herramienta mucho más poderosa inclusive que las redes sociales al momento de tratar vender productos ok por lo tanto no podemos nadie puede afirmar que el email marketing ya no funciona que eso no es verdad yo te digo por propia experiencia porque yo utilizo el email marketing el email marketing básicamente la base de mi negocio y me está permitiendo poder hacer ventas ok utilizo también las redes sociales como whatsapp que es una de las cosas que uso con mucha frecuencia en mi negocio utilizo utilizo también el messenger de este de facebook los utilizó pero digamos que al momento de vender no son tan efectivos está las redes sociales básicamente yo lo utilizo ya con personas que de alguna manera son mis clientes o contactos con los cuales ya tengo una relación mucho más cercana si en cambio el email marketing los correos electrónicos me permiten utilizar la estrategia de venta mucho más efectiva usando el email marketing con prospectos nuevos con gente que no conozco con gente que recién ingresó a una lista o que está interesado en alguna información que le he compartido si entonces yo considero que las redes sociales son buenas sí pero básicamente son buenas número uno para poder usarlo como una especie de soporte si una especie de soporte ya para clientes que han comprado algún tipo de producto tuyo o simplemente para mantener contacto con este clientes o personas que con los cuales tenemos una relación más estrecha pero el email marketing los correos electrónicos digamos que cobran más peso para tratar de persuadir a las personas de que puedan ver o entrar a cierta página oa cierta información relacionado con un producto o servicio que queramos vender ok entonces el email marketing es en realidad debería de ser en realidad tu principal fuente o tu base de tu negocio y vuelvo a esto siempre yo he dicho siempre yo he dicho que la base de un negocio es crear una lista de contactos si eso es fundamental eso yo te digo por propia experiencia el email marketing básicamente se basa en la generación de una lista de contactos entonces si tú no tienes una lista de contactos si tú no sé puedes estar promocionando cualquier tipo de producto de repente estás en multinivel de repente estás promocionando productos de afiliado o de pronto estás promocionando tus propios productos pero no estás generando una lista de contactos créeme que estás trabajando a ciegas estás trabajando prácticamente estás esforzando este tanto y los resultados no lo vas a poder ver ok entonces lo primero que deberías de hacer es generar una lista de contactos meterlos a una a un autorrespondedor y dentro del autorrespondedor generar ya tu sistema de email marketing ok entonces presta mucha atención porque a partir de este momento te voy a explicar la base de un buen sistema de email marketing y te voy a explicar desde cero desde la estructura las herramientas que vamos a necesitar y cómo puedes tu programar tu o configurar tu sistema de email marketing para que puedas este tener un sistema óptimo y que te rinda y generes ventas ok ahora si tú eres una persona que que no entiende mucho sobre esto de repente de novato o ya eres una persona que tiene tiempo en esta industria pero que todavía no como que todavía no no cuadra muy bien en tu cabeza no como cómo es esto lo que te voy a explicar ahora te va a ayudar pero tengo una sorpresa al final de este de este webinar tengo una sorpresa que te voy a poder entregar a ti sí que estoy seguro que le vas a poder sacar mucho provecho así que te pido que no te vayas quédate hasta el final porque al final te voy a entregar algo te voy a dar una sorpresa te voy a dar algo de mucho valor que estoy seguro tú le vas a poder sacar mucho provecho ok a ver ya veo que siguen llegando más personas acá a la sala tanto en webinar ya como en el chat de dentro de youtube así que le voy a pedir a todos los que están viendo esto ya sea por webinar ya o por mi canal de youtube que por favor este se identifiquen me digan de dónde son y díganme si les interesa aprender esto si quieren aprender verdaderamente hacer un buen sistema de email marketing pero que funcione porque hay que función voy a esperar si alguien se anima a comentar quiero hacer esto quiero que comenten quiero saber si si les interesa porque de pronto tal vez alguien o tal vez ustedes piensen que hacer email marketing no tiene sentido que para qué voy a perder tiempo en eso no a ver quiero que me den su opinión quiero que me quien sea díganme qué les parece esto quieren aprender esto de verdad ya les tengo por acá jairo tengo varias personas más si alguien se anima hay que hiciera su comentario rápido nada más rápido repito si mientras voy a aprovechar a preparar acá este voy a preparar acá en la página de blog de notas que voy a usar para poder explicarles el tema ya este si no saben yo estilo hacer mi webinar de esta manera hago dos partes del webinar la primera parte es la parte teórica o sea voy a escribir aquí en blog de nota ustedes lo van a poder ver donde voy a escribir voy a detallar digamos la estructura de todo lo que voy a enseñar en este caso voy a enseñar sobre email marketing y para que tú puedas tener la opción de tomar nota ya porque eso es muy importante y voy a ir explicando que una vez que explico la parte teórica voy a la segunda parte que ya tiene que ver con la aplicación si te voy a mostrar mi sistema de autorrespondedor y cómo es que yo aplico todo lo que te di una parte de teórica como que yo lo aplico dentro del autorrespondedor si inclusive te voy a mostrar también mis resultados para que tú veas que lo que yo enseño lo que yo hago pero realmente tiene este un digamos un valor este efectivo que a ver bueno por acá por acá ok me dicen de que sí si tienen interés en aprender acerca de esto bien vamos a comenzar entonces voy a lo primero que voy a hacer es compartirles voy a compartir un segundo voy a compartir mi pantalla en un segundo para estar seguro de que lo van a ver no quiero tener ningún inconveniente porque a veces este esto del internet se pone un poco pesadito y a veces no se ve en lo que quiero compartir ok a ver me van a decir me van a decir si pueden ver mi pantalla estoy notas ya que acabo de colocar el título que dice que es email marketing y cómo usarlo para hacer ventas ok a ver me van a confirmar si puede ver mi pantalla hay lo que están por acá por el chat si me confirman si puede ver mi pantalla si a ver si me confirman por el rapidito por ahí está jairo creo bueno yo estoy viendo acá una repetición me dicen que sí ok mauro me dice si se ve ok gracias mauro bien entonces voy acá voy acá vamos vamos comenzando por las bases ok vamos a ver lo que ya le dije el sistema de email marketing debe de ser la base de tu negocio ok tienes que mentalizarte en esto porque este yo sé que mucha gente que quiere hacer dinero online no lo está haciendo no está creando un sistema de email marketing la gente que quiere hacer dinero online la mayoría lo que está haciendo simplemente es buscar el link de del propósito y promocionan esa página de venta y piensan que con eso promocionó la página de venta la gente compra y luego ellos reciben su comisión no entonces eso es lo que tienen hacer la mayoría de gente y encima lo hacen mal porque hacen spam en redes sociales que entra este negocio que registra de acá acá que estoy buscando 10 personas que ganan de 10 dólares diarios y cosas como esas ok todas esas cosas que ustedes ven en las redes sociales lo hacen más del 90% de las personas que quieren hacer dinero por internet y esa cantidad de personas son las que están está haciendo nada no están ganando nada porque están haciendo lo mismo y son cosas que no funcionan hoy día ok entonces lo primero que tienes que hacer es crear un buen sistema de email marketing el cual involucra la generación de la generación de la generación de la generación de una lista de contactos y el tener una herramienta bien configurada ok entonces vamos primero con la estructura a ver bueno voy empezando con que es a ver qué es este email marketing ya vamos a colocar el digamos el concepto básico que es lo que ya le dije no básicamente es un sistema de envíos de correos electrónicos con el objetivo los objetivos pueden ser varios pueden ser por ejemplo el primero puede ser entregar valor el otro objetivo puede ser este generar confianza y obviamente hacer ventas ok el objetivo final obviamente es esto que acabo de colocar acá no generar este pero hacer ventas ok ese es el objetivo final es lo que estamos buscando pero vuelvo a repetir esto no podemos crear un sistema de email marketing sólo para enviar ofertas ok sólo para enviar ofertas sólo para enviar productos o a que la gente vea un producto o servicio que queremos vender si hacemos eso las personas van a sentir que este obviamente le queremos vender y a la gente no le gusta comprar perdón que le vendan le gusta comprar pero no le gusta que le venda y nos van a marcar con un spam ok entonces tenemos que digamos equilibrar estas tres cosas para que las personas sientan que no no estamos tratando de vender sino que estamos tratando de ayudar si cuando la gente siente que están tratando de ayudarles le están entregando valor le están entregando información que necesita al momento que le presentemos un producto que obviamente es algo que soluciona un problema entonces la persona va a comprar con toda la confianza y sin ningún tipo de obstáculo mental ok entonces la idea es esa es eso ok entonces eso es lo que es un buen sistema de email marketing ahora para crear un buen sistema de email marketing tenemos que tener una buena estructura entonces vamos a hablar acá es la estructura de un sistema de email marketing ok voy a poner lo que voy a enumerar para que sean mucho mucho más didáctico voy a ponerlo acá este sería el 2 y acá arribita sería el 1 ok entonces vamos a hacerlo por así para que sea un poquito más didáctico si me van diciendo si están viendo lo que estoy escribiendo si no no quiero avanzar y de pronto sentir o de pronto este que ustedes no estén viendo así que ahí en el chat por favor tanto en youtube como en skype le voy a rogar que me vayan indicando si es que este si pueden ver bien sí pero maura era de su nombre disculpa le dije mauro es maura disculpa maura por la confusión ok entonces vamos a la estructura ahí ahí este digamos dentro de un buen sistema de marketing hay 22 pilares fundamentales ok el primero vamos colocando acá la letra el primero tiene que ver con la planificación del sistema y ahora te voy a explicar a qué me refiero con eso la planificación del sistema y el segundo segundo tiene que ver con la forma correcta de escribir los emails ok entonces estos son los dos pilares de una estructura de un buen sistema de email marketing por un lado tenemos la planificación del sistema es decir saber qué herramientas usar cómo funciona la herramienta ok la generación de lista de contactos tenemos varios tipos de lista de contactos etcétera etcétera y lo otro tiene que ver con la forma correcta de escribir los emails ok no se trata de escribir cualquier tipo de correo es decir no puedo escribir yo cualquier cosa que se me antoje que yo crea que este las personas le va a interesar si cuando lo más probable es que la persona no le interese te lo estás escribiendo mal el número uno no estás haciendo bien digamos colocando las palabras mágicas dentro del asunto si el asunto es la clave para que la gente abra el correo si sino si no pones palabras mágicas dentro del asunto tu correo no va a ser abierto vas a tener una apertura muy baja si y si abren el correo y está mal redactado lo que escribes es decir no hay un mensaje fuerte como para que haga que la gente actúe o de pronto el mensaje es fuerte pero no ha dejado un buen llamado a la acción entonces la gente nunca va a hacer nada ok entonces son dos cosas muy distintas por un lado la estructura que tiene que ver con las herramientas y cómo configurar la herramienta y por otro lado la forma de cómo vamos a escribir los correos electrónicos cada una de ellas tiene su propia ciencia si dentro de marketing nada se hace al azar ya nada se hace por criterio de que a uno se le ocurrió no dentro del marketing todo ya está estudiado todo ya está este analizado si hay estadística todo se maneja con estadísticas sobre todo en email marketing se trabaja mucho con estadísticas para ver si los resultados o el trabajo que estamos haciendo está bien o de repente estamos trabajando mal ok entonces voy a explicarte las dos partes de la estructura de un buen sistema de email marketing ok vamos a ir con lo primero vamos a ir acá con la planificación del sistema con respecto a la planificación del sistema vamos a hablar acerca de las herramientas vamos a la primera de las herramientas qué herramientas vamos a necesitar la herramienta básica dentro de un sistema de email marketing es el autorespondedor autoresponder o autorespondedor ok esa es una herramienta que necesitamos sí o sí sin sistema sin autorespondedor no podemos crear un sistema de email marketing ok que autoresponder o usar en el mercado esto ya lo explicado en más de una oportunidad existe una infinidad enorme de herramientas yo básicamente recomiendo dos recomiendo dos por dos razones número uno por la eficacia y número dos por el tema económico son herramientas que de entre todas las herramientas de pago que funcionan bien son las más económicas y son muy muy eficaces ok y aquí te lo voy a poner en autorrespondedor yo te recomiendo de responde o responde y este mailer light 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 ok entonces yo te recomiendo estos dos cuál es la ventaja y de ventaja entre uno y el otro en el caso de je responde je responde te da el primer mes gratis y a partir del segundo me ya te cobran te cobran más o menos dependiendo del plan el plan básico que te dan más o menos para tener mil contactos te cobran alrededor de 15 dólares si no estamos si no recuerdo mal 15 dólares mensual a partir del segundo mes el primer mes es gratis ok y tienes opción de tener hasta mil contactos y puedes enviarle la cantidad de correos que tú quieras a estos mil contactos ok en el caso de marley light los primeros mil contactos son gratis no pagas nada tú puedes crear una cuenta en marley light completamente gratis y puedes empezar a trabajar desde cero completamente gratis pero el requisito es que tú tengas un sitio web con un dominio y con información dentro de ese sitio web para que la gente de marley vea qué es lo que estás haciendo qué es lo que estás compartiendo y ver si tu contenido si tu información es compatible con sus este digamos condiciones no con su este con las condiciones que ellos tienen para poder darte el plan gratuito ok si se encaja dentro de las condiciones que tiene marley tú puedes tener una cuenta gratuita y a partir de mil un contacto ya tendrías que agarrar un plan de pagos pero es súper barato súper barato yo actualmente uso los dos sistemas los dos sistemas por un tema de estrategia y por un tema que ya luego te voy a explicar si porque el usar esta herramienta también no sólo nos permite beneficiarnos de la herramienta sino que podemos ganar dinero también ok eso te lo voy a explicar al final como que tú puedes ganar dinero compartiendo estas herramientas ok entonces ahí tienes tú el tema de las herramientas ahora dentro del autorespondedor nosotros tenemos que generar lo que se llama lista de contactos y tenemos que generar lista de contactos dentro del autorespondedor a ver para aquellos que no saben que nunca han escuchado de hablar de un autorespondedor o autoresponder y no tienen la menor idea de que de que trata esa herramienta voy a hacer un tema una breve explicación porque aquellos que ya tienen conocimiento le voy a pedir que tenga un poco de paciencia porque estos webinars que yo hago lo hago para público en general a mi webinar llega gente que está un conocimiento alto y hay gente que está con conocimiento intermedio y hay gente que está en nada ok yo trato de hacerlo webinar lo más didáctico y preciso posible para que todos lo puedan entender así que si tú ya tienes conocimiento sobre esto que estoy hablando te pido un poquito de calma y paciencia así y dame chance de poder ayudar a los que todavía están empezando ok entonces y es un autorespondedor el autorespondedor precisamente te permite a ti hacer varias cosas entre ellas generar lista lista de contactos con las cuales yo puedo generar lista de para un nicho en particular o para un producto que yo quiero vender en particular por ejemplo suponte que yo que tú quieras vender un producto digamos de afiliado de clickbank o de cualquier otra empresa pero es un producto de afiliado digamos un producto para bajar de peso ok entonces tú lo que vas a hacer es generar una lista en el autorespondedor para el producto bajar de peso y todas las personas que tú vayas a capturar tienes que meterlo dentro de esa lista o sea en esa lista únicamente van a estar las personas que tú vas a vas a ofrecer el producto para bajar de peso ok ahora tú puedes hacer otra lista para otro producto de otro nicho de mercado de repente quieres vender un producto que es un producto digital un curso digamos para aprender a hacer este para aprender a hacer ventas por internet que hay muchos por internet entonces tú quieres agarras un producto un curso que es un curso que sirve para vender para aprender a vender productos por internet entonces tú generas una lista donde las personas que vayas a capturar lo vas a meter dentro de esa lista es decir tú puedes crear n cantidades de listas ya sea por intereses por productos por nicho de mercado ok entonces el autorrespondedor te permite a ti tener listas los contactos digamos de manera ordenada cada uno por nicho de mercados es decir tú puedes sectorizar todos tus contactos y puedes desarrollar varios negocios a la vez puedes vender varios productos a la vez y de hecho yo lo hago yo vendo varios productos a la vez y muchos de ellos inclusive son productos de distintos nichos de mercado entonces yo no podría hacer ese tipo de negocio no podría vender varias cosas distintas a la vez si es que yo no tuviera un autorespondedor ok entonces ahí está la importancia del autorespondedor ok lo otro que te permite hacer el autorespondedor es enviar precisamente lo main marketing el autorespondedor es la herramienta por excelencia para enviar correos masivos podemos correr en el correo masivo lo que te decía si tú tienes un plan en tu autorespondedor de hasta mil contactos y digamos que tú tienes 800 900 contactos tú con escribir un solo correo automáticamente el autorespondedor envía a todos tus contactos a los 800 900 o 1000 contactos que puedas tener adentro ok entonces esa es una de las opciones que también nos da el autorespondedor lo otro es que el autorespondedor también tiene un sistema de automatización es decir yo puedo programar una secuencia de correo electrónico y decirle que salgan en un tiempo determinado desde que la persona se registra o entra a mi lista ya por ejemplo yo si estoy vendiendo el producto el ejemplo que te puse en antes de un producto para bajar de peso yo puedo programar el autorespondedor que ni bien la persona confirma su registro reciba un correo un primer correo al día siguiente otro correo al tercer día otro correo y así sucesivamente en un tiempo indeterminado ok entonces eso también te permite hacer autoresponder ok entonces esas son algunas de las opciones que nosotros vamos a usar del autorespondedor para crear un sistema de email marketing efectivo entonces necesitamos sí o sí un autorespondedor y necesitas tú usar autorespondedores que sean de pago ya este hay muchos autorespondedores gratuitos y que yo no los recomiendo porque tienen cierta deficiencia estos dos que te estoy recomendando acá son los mejores y el respon es uno de los mejores que hay en el mercado y marzo light también es otro muy bueno y ambos digamos que en términos de costos beneficios son bastante bastante económico ok entonces dentro del autoresponder vamos a generar una una serie de lista de contactos correcto entonces a ver déjame ver mis apuntes yo tengo por acá mis apuntes para ver si estoy siguiendo la secuencia bien y para que tú lo puedas entender sobre todo ok está muy bien ok ahora muchas personas me dicen lo siguiente no me dicen juan mira yo ya tengo este varios años usando autorespondedor pero hasta ahorita no he hecho ventas o sea porque trato de usar el autorespondedor sigo algunos cursos sigo algunas personas que me han enseñado cómo usar el autorespondedor pero no tengo resultados y si pues es verdad hay mucha gente que tiene la herramienta pero el problema está en que no sabe usarla bien ya no sabe usarla en el sentido de que no sabe configurar todo el sistema de manera correcta ok miren una de las claves una de las claves para poder tener éxito al momento de vender productos online es segmentar el nicho los nichos de mercados a dónde vamos a dirigirnos ok a qué me refiero si yo voy a vender un producto para bajar de peso yo tengo que tener gente una lista que es que específicamente le interese ese producto que le interese bajar de peso que tenga sobrepeso gente que quiera verse bien gente que digamos está aburrida ya de estar gordito no de que la ropa no le quede entonces yo tengo que tener gente que esté dentro de ese nicho de mercado ok entonces la segmentación de los nichos de mercado de los distintos productos servicios que queremos vender es fundamental para tener éxito en un buen sistema de email marketing si no segmentamos si digamos tengo una lista donde hay gente de repente que le interesa bajar de peso gente que le interesa hacer negocios por internet gente que le interesa vender productos de multinivel etcétera etcétera o sea tengo una chanfaina o tengo una mezcla de distintas personas de distintos nichos de mercado y yo estoy queriendo vender un producto específico de un nicho mercado a todo ese grupo de personas lo más probable es que no haga venta o la venta sean muy mínima muy bajas ok entonces la clave en un buen sistema de nicho de mercado es la segmentación ok en la separación de la lista de contactos por nicho de mercado ok toma nota de esto porque esto es fundamental este es digamos la clave para poder tener este buenos resultados y poder hacer muchas ventas usando un buen sistema de email marketing entonces esto tiene que ver mucho con la lista de contactos entonces aquí me voy a enfocar me voy a enfocar en la lista de contactos entonces voy a poner acá con un asterisco por una lista de contactos esto que te estaba hablando justamente era un poco un preludio una introducción para poder explicarte sobre la lista de contactos esto es muy importante toma nota porque esto que te estoy explicando acá nadie se lo enseña muy poca gente te lo enseña y muy poca gente lo sabe yo esto lo aprendí una persona que es un experto en el tema de email marketing y un poquito combinando con mi propia experiencia si aplique lo que él me enseñó y le metí mi propio digamos un propio ripio no mi propia experiencia y créeme que me da muy buenos resultados y aquí te lo voy a compartir de manera abierta ok entonces espero que sepas aprovecharse en esta información y ya te dije nosotros tenemos que segmentar nuestra lista de contactos si no hacemos una buena segmentación por más que hagamos el resto del sistema de email marketing bien lo más probable que no tengamos ventas o la clave el corazón digamos de un buen sistema de ventas esa es en la lista de contactos hay muchas hay muchas este muchos tipos de lista de contactos que podemos crear pero básicamente por lo que yo he visto y he visto en otras personas por mi propia experiencia y por lo que he visto en otras personas digamos que hay tres tipos de lista de contactos que debe deberíamos de generar dentro del autorrespondedor que una lista de contactos debería ser de suscriptores a ver suscriptores una lista de contactos debería ser de suscriptores ahora te voy a explicar a qué me refiero que voy a tomar nota nada más y te explico uno por uno la otra lista debería ser de potenciales clientes y la otra lista debería de ser de ya clientes y ahora te voy a explicar a qué me refiero con esto que estoy colocando acá voy a explicarte a qué me refiero de crear una lista de suscriptores dentro de todo el esquema de un digamos de una persona que se dedica a vender productos online debería de tener fuentes con los cuales o plataformas digitales con las cuales debería estar compartiendo información de valor si a qué me refiero debería tener un blog debería tener un canal youtube y obviamente redes sociales esas son digamos fuentes digitales que cualquier persona que quiere vender por internet debería de tener ya si tú quieres vender productos por internet quieres ganar dinero deberías tener estas tres cosas si no tienen ninguna de esas tres cosas estás frito no vas a hacer ventas si tienes una probablemente hagas ventas o tal vez no pero si haces ventas van a ser muy bajas lo ideal es tener entre estas tres fuentes un blog el canal de youtube y cuentas en las distintas redes sociales sobre todo facebook whatsapp y twitter que me parece que son una más las que mejores funciones inclusive hasta hasta instagram instagram podría ser ok pero básicamente facebook whatsapp y twitter son las que mejores funcionan ok pero ojo repito esto tienes que tener estas tres fuentes de generación de contenido de valor una de las cosas con las cuales las personas nos podemos ganar la confianza de ellas es generando contenido de valor para entregárselas mediante estas tres fuentes de plataformas digitales ok entonces qué sucede si tú tienes un blog puede decirte si tú tienes un blog dentro del blog obviamente deberías de procurar capturar contactos capturar prospectos no este si tú escribes mucho contenido de valor que a la gente que está en tu nicho de mercado le interesa esta gente obviamente va a querer recibir información tuya entonces tú tienes que ponerle en tu blog opciones para que la persona se registre para que reciba información o notificaciones cada vez que tú crees un contenido nuevo ok lo mismo en tu canal de youtube si tú estás haciendo vídeos con información de valor la persona que ve tu canal y le gusta lo que estás haciendo se va a suscribir a tu canal ok entonces este debería también aparte de que se suscriba ponerle el link para que se registre a una lista ok entonces una de las listas que vamos a crear dentro del autorrespondedor es la lista de suscriptores entonces yo pongo digamos un formulario en mi blog y de hecho mejor te lo voy a mostrar bueno te lo voy a mostrar luego pero ahorita quiero nada más avanzar con el tema teórico ok yo en mi blog por ejemplo coloco un formulario de suscripción entonces cuando a la persona le gusta lo que yo le comparto se suscribe al momento que me deja su correo y su nombre ese dato entra a la lista de suscriptores son gente suscriptoras que le gusta la información que yo estoy compartiendo ok ahora eso es a eso me refiero cuando le digo la lista de suscriptores o sea gente que llega al blog llega al canal de youtube que llega a las redes sociales donde yo comparto mi contenido de valor y que se suscribe entonces los datos de estas personas que yo voy capturando van a mi lista de contactos ok o a mi lista de suscriptores en este caso ahora la lista de potenciales clientes esta lista básicamente son de personas son de personas que yo les he compartido digamos algún tipo de embudo si este para venderle un producto ok a ver para que me entiendas para que me entiendas yo estoy promocionando un producto que se llama hacia arriba no sé si lo has escuchado hacia arriba pero es un buen producto en todo caso si no has escuchado debajo del vídeo voy a dejar un link sobre el proyecto de hacia arriba para que te informe ok pero bueno yo estoy promocionando ese producto que se llama hacia arriba pero ese producto yo no lo promociono de manera directa lo que yo he hecho es creado un embudo de marketing para meter la gente al embudo y que el embudo este haga por por mí este el trabajo de la venta ok pero el embudo básicamente es un curso gratuito o sea lo que yo ofrezco a la gente en realidad es un curso gratuito la gente se registra el curso gratuito y cuando deja sus datos ese registro va a mi lista de potenciales clientes ok y obviamente que una vez que entra sus datos comienzan a recibir una secuencia de correos electrónicos que es el embudo de marketing con el cual en el tiempo se va a hacer la venta ok pero eso son eso digamos es mi lista de potenciales clientes es decir cualquier tipo de página de captura que yo uso con el objetivo obviamente de venderle algún tipo de producto o servicio ¿no? le traigo algo de valor a cambio de que me deje sus datos para luego tratar de ofrecerle algún tipo de producto o servicio que me interese vender ok esa es la lista de potenciales clientes la otra lista de clientes obviamente es la lista de las personas que ya compraron mis productos bien entonces yo a todas las personas que compren que compran cualquier tipo de producto que yo vengo yo vendo los meto los meto dentro de una lista de clientes ¿no? lo lo meto esa lista entonces nota lo que yo te estoy diciendo de cómo estamos de cómo debería de sectorizar de segmentar tu lista de contactos ya esta es la segmentación básica que cualquier persona que quiere hacer un buen sistema de email marketing debería de hacer si tú no estás haciendo esto simplemente de repente ya estás usando un autorrespondedor y estás simplemente metiendo la gente en lista que no tienen sentido obviamente no te va a ir bien entonces esta segmentación de lista de contactos que te estoy mostrando acá es digamos la segmentación básica que cualquier persona que quiera hacer ventas debería de hacer una lista de suscriptores si es que tienes fuentes para entregar cosas de valor como un blog un canal de youtube y redes sociales toda la gente que llega ahí meterlo a la lista de suscriptores otra lista de potenciales clientes es cuando tratas de querer vender un producto le muestras una página de captura ofreciéndole algo a cambio de que la persona se registre y que entre al embudo de marketing entonces esa persona entra a la lista de potenciales clientes y la otra lista de clientes es decir personas que ya compraron cualquier tipo de producto que le hayas vendido lo metes en una lista que es exclusivamente para clientes ok entonces nota la segmentación que estoy haciendo acá esta es una segmentación básica y es una segmentación que te va a permitir a ti poder hacer ventas ahora ¿por qué hacemos este tipo de segmentación? ¿por qué crees que estamos haciendo este tipo de segmentación? porque la información que yo voy a entregar ¿sí? no es igual para todas las personas para todas las listas ok o sea la información que por ejemplo yo voy a entregar a las personas que entran a mi lista de suscriptores no es la misma información que yo le voy a enviar a mi lista de potenciales clientes o a mi lista de clientes ok entonces la idea es esa la idea es separar a las personas segmentarlas para entregarle la información correcta a cada una de ellas para que las personas tomen acción mucho más rápido y en mayor proporción de números ¿sí? entonces espero que hasta acá si me esté entendiendo a ver quisiera que me escuchan su comentario no quiero avanzar porque de pronto este por ahí hay alguien que está poquito como que no le agarre la onda ¿sí? quisiera ver que me comente que me comente voy a salir de acá voy a esperar que me comenten ¿sí? porque quiero tener la certeza de que se me está entendiendo esto díganme si me están entendiendo y si tienen alguna pregunta hasta aquí ¿sí? antes de avanzar a ver tengo por acá varias personas que ya están comentando déjenme ver hay personas que ya han ingresado Jairo dice se ve bien Maura se sonríe por el error disculpe Mauro por el error cometido Jairo me dice es importante Juan volver a oír porque aprendimos más así es Jairo Luis me dice saludos Juan de San Antonio Texas gracias Luis por estar aquí Maura me dice que todo bien ok perfecto entonces si me están captando bien ¿verdad? Luis me dice si muy bien entendido ok gracias Luis voy a mirar acá en el chat de YouTube si hay alguien por acá comentando la gente que está por YouTube también recuerden que pueden comentar si hay varias personas que están por YouTube pero que no no se animan a comentar ok pueden comentar bien entonces estoy notando de que si estamos bien ¿verdad? estamos caminando bien entonces voy a regresar acá para poder continuar en un segundo voy a compartir pantalla otra vez pero antes quiero asegurarme de que esto esté correcto vamos a ver ok listo ya estoy compartiendo pantalla a ver me confirma si están viendo si me confirma si están viendo voy a mirar acá la repetición un segundo para ver si están viendo un segundito quiero asegurarme de que estén viendo mi pantalla no vaya a ser que me voy a poner a hablar y ustedes no están viendo nada a ver ya estoy viendo que está si se ve mi pantalla ok perfecto listo entonces voy avanzando vamos avanzando ok creo que estamos estamos caminando bien ¿verdad? bien entonces estamos acá en la parte de la lista de contactos entonces nota lo que lo que estamos haciendo acá esto es muy importante recalco esto porque quiero que se te quede grabado si tú no estás haciendo una buena segmentación dentro de tu sistema de email marketing vas a fracasar no vas a tener resultados o si tienes resultados van a ser digamos muy pobres no vas a hacer el dinero o las ventas que estás esperando tienes que segmentar para determinar este qué información le vas a mandar mejor dicho que la información correcta le llegue a la persona correcta si de lo contrario vamos a fracasar ok ahora algo muy importante que me estaba olvidando algo muy cuando vayamos a crear nuestra lista de contactos tiene que ser lista de contactos de personas que se registren de manera voluntaria ya esto es muy importante cuando yo empecé en esta industria ya hace como seis años atrás este yo encontré una herramienta que a mí me permitía jalar correos electrónicos del internet ya yo podía jalar correos electrónicos del internet con los cuales yo podría tener en un día mil dos mil diez mil y hasta más contactos de un golpe esa herramienta yo la usé en principio y me funcionó muy bien porque una herramienta que no era muy conocida en aquel tiempo o no había prácticamente muchas herramientas como esa y muy poca gente la sabía usar entonces yo tuve la oportunidad de poder usar esa herramienta y yo generaba un montón de contactos ya pero ojo eran contactos que nunca se suscribieron a nada que yo les estaba ofreciendo simplemente eran contactos que yo jalaba de mi terreno ok me funcionaba digamos que relativamente bien digamos que para para ser una lista de gente que nunca se suscribió estaba bien si entonces yo le he usado eso por mucho tiempo por muchos años mantuve esa estrategia guardadita la dejé de usar hace como tres años atrás y la tuve ahí guardada nunca la mostré nunca la enseñé hasta recién el año pasado que comencé a promocionar este algún un negocio de hacia arriba y creé un equipo a mi equipo le entregué esa herramienta le enseñé estrategia algunos los que entraron primero conmigo la usaron y le estuvieron funcionando bien pero que pasa al parecer se viralizó tanto dentro de mi equipo yo tengo ya más de 100 personas parece que los primeros que entraron lo viralizaron lo compartieron con otras personas y al final cuando se comparte una estrategia así se daña pues o sea la estrategia se perjudica porque todo el mundo lo usa y ya no tiene la eficacia que tenía un principio ok entonces hoy día yo ya no recomiendo que usen esa herramienta ni cualquier otra herramienta que te permite a ti conseguir correos del internet ya sea de los motores de búsqueda ya sea de las redes sociales como facebook twitter whatsapp hay herramientas que te permitan a ti sacar los correos por ejemplo de facebook si hay herramientas hay varias herramientas yo conozco varias de esas que tú puedes sacar los datos personales de las cuentas de facebook de un nicho determinado puedes sacar el nombre el correo inclusive teléfonos y una serie de datos más de las personas pero esos datos para el efecto de email marketing no sirven ¿sí? ¿por qué no sirven? porque se ha registrado de manera voluntaria cuando nosotros le querramos enviar información un correo electrónico lo más probable es que nuestra tasa de apertura sea muy baja y aquellos que abran no van a marcar como spam ¿ya? y que no marquen como spam es muy perjudicial para tu sistema de email marketing ¿por qué? porque el correo con el cual le llega a la gente tu información va a recibir mucha marca de spam muchas notificaciones de spam y eso en la reputación del correo dentro de los distintos sistemas de correos como gmail yahoo hotmail lo van a poner en la lista negra y cada vez que tú envíes un correo van a empezar a llegar ya no a la bandeja de entrada sino van a ir a la bandeja de spam ¿ok? entonces muy importante muy importante de que al momento que tú crees tu lista de contactos que los contactos que vayan que vayan a llegar sean contactos que se registren de manera voluntaria si son contactos que has conseguido por ahí o lo has comprado porque también hay gente que te vende contactos ¿sí? yo conozco varios que venden contactos esos contactos no sirven no funcionan vas a perder el tiempo y te va a perjudicar tu correo electrónico ¿ok? entonces usa contactos que se hayan registrado de manera voluntaria a tu distinta lista de contactos es muy muy importante ¿sí? eso también es clave para poder tener resultados positivos ¿sí? muy muy importante ¿ok? entonces ya te hablé acerca de la lista de contactos ahora a ver déjame mirar acá ok listo ahora ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo que vamos a que vamos que vamos a perseguir este en un buen sistema de email marketing? voy a colocar esto voy a repetir un poco lo que escribí arriba pero lo voy a volver a escribir porque considero que es muy importante ¿no? a ver el objetivo de un sistema de email a ver de a ver un segundo que estoy escribiendo ¿cuál es el objetivo? el objetivo final obviamente es vender como ya dije ¿verdad? es vender vamos a ponerle acá este vender ¿ok? el objetivo final es vender eso es lo que tratamos de hacer nosotros queremos ganar dinero no estamos haciendo un sistema de email marketing porque somos digamos porque nos gusta por hobby ¿no? no el objetivo es final es vender el otro objetivo como ya dije es ganarnos la confianza del prospecto el otro objetivo es o debe de ser entregar valor entregar valor porque te voy a explicar la lógica de esto y cómo encaja esto en un buen sistema de email marketing ¿ok? mira cuando vayamos a escribir los correos electrónicos yo no puedo escribirlo con cosas que a mí se me antoja ¿ok? no tiene que tener un objetivo claro o sea si yo voy a escribir a mi lista en estos momentos digamos voy a escribir a mi lista de suscriptores en estos momentos yo tengo que definir con cuál de estos tres objetivos voy a enviar voy a enviar el correo es decir mi correo mejor dicho mi correo va a estar enfocado en cualquiera de estas tres cosas que yo tengo como objetivo ¿sí? entonces ese correo específico que voy a enviar en estos momentos a toda mi lista el objetivo puede ser vender ¿sí? es decir mandar un correo presentándole alguna oferta alguna propuesta de negocio o puede ser con el objetivo de ganarme la confianza de mi prospecto o puede ser con el objetivo de entregar valor ok pero ojo tiene que tener cualquiera de estos tres objetivos no puedo mandar correo por mandar ok a eso me refiero quiero que entiendas bien esto todo lo que se hace en marketing tiene un objetivo nada se hace al azar todo está medido todo está planificado ok entonces tú tienes que definir tu correo qué objetivo va a cumplir ok ahora ¿cuándo mandar un correo específicamente para vender? ¿cuándo mandar un correo específicamente para ganarme la confianza? ¿cuándo mandar un correo para entregar valor? según algunos expertos dicen que deberíamos de considerar un buen sistema de email marketing digamos dividir los correos que vayamos a enviar en tres partes iguales es decir yo puedo mandar digamos tres correos tres correos para ganarme o con información de valor tres correos con información de valor puede ser un correo diario y al cuarto día puedo enviar tres correos con información de productos para vender con alguna oferta luego después que pasan esos tres tres correos más es decir al sexto al séptimo día puedo mandar tres correos con información para ganarme la confianza de la gente y luego puedo repetir el ciclo ya entonces algunos expertos señalan de que esa debería ser la forma correcta para estructurar una secuencia de correo de seguimiento por ejemplo o un embudo de marketing ok yo he probado de distintas maneras he hecho eso o sea de la cantidad de correos que yo definía que iba a mandar a una lista de contactos yo decía bueno voy a mandar 15 correos ok entonces 5 correos van a ser para generar confianza 5 correos para entregar valor y 5 correos para vender ¿no? le he usado de esa manera pero me daba resultados pero yo comencé a experimentar comencé a ver qué pasa si yo mando digamos un poco más de correo pasa si mando un poco más de correo de generar entregar valor y qué pasa si aumento los correos con ofertas ¿no? y el resultado ha sido que entregar valor entregar valor entregar más valor digamos en una secuencia de correo electrónico me ha resultado mucho más positivo que entregar más correos de ventas de hacer ofertas ¿sí? y lo segundo que me funciona bien es entregar también contenidos para ganarme la confianza de la gente ¿ya? entonces cada quien debería determinar más o menos cuál debería ser el volumen de correos electrónicos con respecto a estos 3 objetivos ¿sí? pero el hecho el hecho es que tú tienes que tener cualquiera de estos 3 objetivos al momento que tú vayas a mandar un correo electrónico ¿ok? no puedes mandar cualquier tipo de correo que a ti se te antoje porque si no la gente no va a entender qué es lo que estás tratando de hacer no va a tomar acción para lo que tú quieres que ellos hagan ¿ok? listo entonces ahí está con respecto al objetivo ahora déjame mirar acá que más me falta con respecto a la estructura ok ya ok ahora con respecto al autorrespondedor aquí quiero quiero explicar un poquito de qué es lo que vas a hacer dentro del autorrespondedor al momento que vas a generar tu sistema de ventas digamos a ver construcción el sistema dentro del autorrespondedor el autorrespondedor como ya te expliqué en principio cumple cumple varias funciones cumple varias funciones lo que te dije no una de ellas es nos permite a nosotros enviar una secuencia de correo electrónico de manera automática o podemos enviar también los correos de manera este digamos manual o hacer una combinación de las dos primeras es decir podemos automatizar cierta cantidad de correos pero también podemos a la vez enviarles correo de manera manual ok entonces dentro del autorrespondedor dentro del autorrespondedor yo puedo programarlo para que sea para que trabaje de manera en automático automático puedo programar para que trabaje de manera manual me estoy me estoy refiriendo al envío de los correos ok y la combinación de las dos anteriores ok entonces es la combinación puede ser la combinación de los anteriores yo uso el sistema automático en muchos casos y en muchos casos también uso el sistema manual o a veces también combino ok a ver pero esto esto tiene que ver mucho con el tipo de producto que vayas a vender para que me entiendas muchas personas me dicen Juan yo he escuchado yo he escuchado que los negocios online se pueden programar para que trabajen automático es decir que yo únicamente configuro mi sistema y me encargo nada más de promocionar mi página de captura y el resto quede en automático o sea la secuencia con la gente que entra al embudo y la compra lo hacen automático yo no tengo que ver nada más y eso es lo que todo el mundo busca por internet yo cuando entré al mundo online yo lo hice precisamente un poquito seducido por eso porque aparentemente a mí me dieron entender que los negocios online prácticamente eran automáticos eran fácil únicamente tenía que configurar un poquito y el resto el sistema lo hacía eso hasta cierto grado es verdad y hasta cierto grado es mentira depende depende mucho del tipo de producto o nicho de mercado al cual te quieras meter hay productos hay nichos de mercados en la cual se puede automatizar todo el negocio sí y de hecho yo lo he hecho yo he podido en algún momento automatizar la venta de algunos productos yo inclusive ni siquiera he tenido que hablar con la gente la gente simplemente se registraba en mi página de captura pasaba por el embudo hacían la compra y se quedaban más felices de la vida pero escuchando de manera fluida a ver me confirman eso si ya me pueden ver y ya me pueden escuchar de manera fluida rapidito más amigos para no hacer muy larga la llamada a ver alguien me confirma si ya me pueden ver bien ya me pueden escuchar bien si a ver rapidito a ver si alguien me confirma carlos me dice si la interferencia lo dice me dice si igual ok a ver yo creo que es un tema del internet si pero si espero si hay alguien todavía por ahí le voy a pedir que me escriba para ver si ya me está escuchando bien me está viendo bien mi disculpa por todo este inconveniente no sé qué está pasando pero de un momento a otro no sé la señal como que comenzó a fallar así que le voy a pedir a ver si alguien me está escuchando por ahí si hay alguien de mi equipo por lo menos me escriba en el chat de Skype si para ver si estamos bien voy a esperar un minuto si no voy a cerrar si no está bien en esta la señal voy a tener que terminar la llamada y bueno voy a tener que repetir esta llamada en otro momento de repente mañana jueves o el viernes lo repito voy a tratar de revisar la falla técnica que puede estar pasando volver a ver que me dice que ya está mejor ok ya está mejor el email se sigue igual ok a ver a ver si me vuelven a escribir si me dicen si ya está bien si ya me pueden ver bien me pueden escuchar bien a ver el problema es que yo siento que algo está fallando acá y que ustedes no estén escuchando bien a ver Carlos me dice si ya 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 está bien Luis me dice que hay mucha ya Jairo me dice que está mejor si ok listo a ver vamos muchachos no nos rendimos no nos rendimos acá ante la adversidad hay que poner buena cara y seguir adelante verdad así que vamos a continuar a ver lo último que le estaba diciendo era que este hay negocios o mejor dicho hay productos que a nosotros nos permite automatizar todo cuáles son estos productos que podemos automatizar son los productos de consumo final de consumo final que generalmente son por decirte el ejemplo que les puse a un principio los productos para bajar de peso ese es un buen producto con el cual nosotros podemos crear un sistema de venta 100% automático sin necesidad de que nosotros tengamos que intervenir en la venta es decir no hay necesidad de que tengamos que hablar con la persona de responderle preguntas de tratar de persuadirlo a que compre el producto o sea podemos crear un sistema 100% automático el único trabajo que haríamos sería la página de captura ya promocionamos la página de captura las personas entran al embudo reciben la secuencia de email marketing y el sistema se encarga de hacer la venta entonces hay ese tipo de producto ahora hay otro tipo de producto que no podemos automatizarlo al 100% por ejemplo los negocios de redes de mercadeo por ejemplo la mayoría de ustedes que están en mi equipo en mi equipo de marketing profesional nosotros desarrollamos negocios de redes de mercadeo entonces ese negocio por ejemplo no lo podemos automatizar al 100% ¿por qué? porque va a haber personas y de hecho la mayoría de personas antes de entrar al negocio con nosotros va a necesitar o va a querer hablar con nosotros ya sea para que le respondamos algún tipo de pregunta o para que simplemente esa persona nos quiera escuchar ver si somos reales y ver si es que no le vamos a engañar no le vamos a robar su dinero ¿ok? entonces ese tipo de negocio de redes de mercadeo va a ser difícil que lo podamos automatizar al 100% podemos automatizarlo yo diría hasta un 70% del sistema de venta se puede automatizar a un 70% pero ya el cierre de venta el cierre de venta obligado vamos a tener que intervenir de alguna manera ¿ok? entonces en el caso del autorrespondedor en el caso del autorrespondedor un segundito porque se salió acá de compartir pantalla voy a regresarme acá al compartir pantalla espero que no se dañe vamos a compartir pantalla vamos bien ¿verdad? pónganme si vamos bien si me están escuchando bien hasta este momento digan pónganme sí, sí, sí para tener la certeza de que vamos bien ¿sí? voy a compartir pantalla y me dice si es que pueden ver mi pantalla ¿ok? me dicen por lo menos si se ve o solamente sí y ya con eso estoy seguro de que a ver vamos a ver ojalá no tengamos problemas para que ustedes puedan ver mi pantalla voy a esperar voy a esperar que me respondan a ver pónganme si se ve mi pantalla si va muy bien sí, ok todo el mundo se quiere decir ok, perfecto gracias listo entonces lo que les decía hay productos que sí podemos automatizar y hay productos que no podemos automatizar ok entonces el autorrespondedor nos permite automatizar todo el sistema si es que queremos hacerlo ¿sí? si es que podemos hacerlo si es que el producto o el negocio o el nicho en el cual estamos nos permite automatizar hay productos negocios que no nos permite automatizar que únicamente hay que hacer de manera manual o hay productos o servicios o negocios que sí nos permiten digamos automatizar gran parte del negocio y otra parte hacerlo de manera manual por ejemplo en el caso del negocio desde arriba que yo estoy compartiendo con la gente ese tipo de negocio yo hago lo hago de esa manera la combinación de automatización y de manera manual automatizo una serie de correos cuando alguien se registra por ejemplo cuando alguien se registra en la página de captura de mi curso que es el embudo de cómo iniciar un negocio online gran parte de ese embudo es automatizado como ustedes ya saben al menos lo que ya están en mi equipo saben que es automatizado porque tengo una secuencia de correo electrónico que ya están programados esos salen de manera automática pero a la vez yo le mando correo de manera manual por ejemplo le mando correos para invitarlos a estos webinars que yo hago los días miércoles entonces los correos que yo envío los días miércoles son correos que lo hago de manera manual porque eso no lo puedo automatizar porque cada semana cambio el tema que voy a tratar en el webinar entonces eso lo tengo que hacer prácticamente un día antes y redactarlo de acuerdo al tema que voy a tratar entonces yo utilizo en ese caso para ese negocio este tipo de combinación de sistemas del autorrespondedor automático y manual pero también he tenido productos he vendido productos que me ha permitido automatizar todo al 100% ok eso es lo ideal eso es lo bonito eso es lo que todos quisiéramos pero depende mucho del producto o negocio o servicio que quieras vender ok bien entonces a ver ese es todo esto que te acabo de explicar tiene que ver con la primera parte con la primera parte de la estructura de la estructura de un buen sistema de email marketing hasta aquí esto es todo lo que tiene que ver con la planificación del sistema ok ahora voy a entrar a la parte B a la segunda parte de la parte B tiene que ver que tiene que ver con este con la forma de escribir los correos electrónicos entonces nota esto que te acabo de dar acá arriba es la clave para que tú estructures bien tu sistema de email marketing con el autorrespondedor con los objetivos con la lista de contactos pero aquí ya vamos directamente al tema de la forma correcta de escribir un correo electrónico ok entonces qué es lo que tenemos que tener en consideración al momento que vamos a escribir el correo electrónico primero el objetivo el objetivo muy importante ya les dije acá arribita yo les puse claramente el objetivo de un sistema de email marketing tú tienes tres tipos de objetivos al momento que vas a escribir tu correo electrónico tu objetivo puede ser vender al momento que vas a escribir el correo electrónico tu objetivo puede ser ganarte la confianza de tu prospecto o entregar valor ya al final tenemos que hacer una combinación de los tres para crear un embudo de marketing un embudo de marketing tenemos que combinar los tres objetivos el objetivo el objetivo final es vender pero para poder persuadir para poder persuadir a nuestro potencial cliente tenemos que combinar estos tres objetivos correcto bien entonces cuál es tu objetivo digamos al momento que vas a crear un correo electrónico a ver te voy a poner un ejemplo bien claro para que me entiendas ya vamos a imaginarnos a ver vamos a imaginarnos por un instante que ya hemos creado dentro de nuestro autorrespondedor una lista de contactos ya hemos creado nuestra lista de contactos de suscriptores o sea yo tengo un blog ya dentro de ese blog le doy opciones a la gente para que se registre y reciba mis artículos cuando yo vaya publicándolo entonces yo creo una lista de contactos de suscriptores ok entonces que es lo que yo voy a hacer cuando la persona se registra y este envía y confirma su registro yo programo yo programo de manera automática de manera automática un correo cuyo objetivo en ese caso cuyo objetivo es dar la bienvenida dar la bienvenida es el objetivo del correo digamos del primer correo que entra la gente en la lista de suscriptores pero dar la bienvenida entregando valor entregando valor ya o sea es una bienvenida pero entrego valor que cosa voy a entregar de valor puede ser de repente un artículo yo puedo ver las estadísticas de mi blog cuál es el artículo que tiene más visitas el que tiene más comentario el que tiene más compartir entonces ese artículo es un artículo digamos relevante dentro de mi nicho de mercado entonces yo puedo dar la bienvenida a la persona felicitarlo por registrarse explicarle qué es lo que va a recibir y decirle que vea este artículo tienes que ver este artículo porque este artículo es de mucho valor no se puede agarrar mediante ese artículo ok entonces ojo aquí te has enviado un primer correo con este el objetivo de entregar valor no vamos a vender nada porque es un suscriptor es una persona que se registra para recibir información no se está registrando para comprar algo se está registrando para recibir información ok eso hay que tener tenerlo en consideración ok entonces ¿cómo yo voy a escribir un artículo bajo esta característica bajo este objetivo? bien un correo electrónico tiene varias etapas tiene varias fases que nosotros tenemos que conocer bien y configurar bien para tener resultados ¿cuál es la primera fase? le voy a poner acá es de un email más la primera tiene que ver con el asunto primero tiene que ver el asunto el asunto es muy importante el asunto es muy importante a ver ¿qué es el asunto? es es lo que lo primero lo que lo que primero ve tu suscriptor cuando tú envías un correo electrónico ¿no? este en este caso este por ejemplo este hola y podemos colocar el código del nombre de la persona hola Jorge te doy la bienvenida a mi este lista de suscriptores de mi blog ¿no? hola este Jorge te doy la bienvenida a mi lista de suscriptores de mi canal de YouTube no cosas como esas entonces el asunto es muy importante tenemos que usar palabras mágicas para que la persona abran o sea en el asunto tenemos que buscar tenemos que buscar tenemos que buscar que las personas abran el correo ¿ya? dentro del asunto tenemos que usar palabras mágicas hay distintas formas de de asuntos de temas que podemos tocar usando palabras mágicas yo te voy a dar acá yo te voy a dar acá palabras mágicas para asuntos ¿ya? dame un segundo yo lo tengo por acá anotado justo lo puse acá en una página de WordPress lo voy a copiar ¿sí? lo voy a copiar lo voy a pegar para no estar en el plan de escribirlo mejor porque así abreviamos un poco ya dame un segundo que está un poco lento ahora mi máquina por el tema del internet a ver ya entonces el asunto nota esto el asunto es crucial para que la gente pueda abrir tu correo ¿ok? la apertura de apertura puede ser muy buena la información que le vas a compartir puede ser muy buena pero si el asunto no estás usando las palabras mágicas entonces lo más probable es que ese correo no sea abierto por perder la oportunidad de que la gente ¿ok? es muy importante que usemos palabras mágicas en el asunto ahora un minutito que no me está cargando la página donde tenía acá yo este algunos ejemplos de asuntos que quería compartir contigo y que ahorita por el tema del internet se puso un poquito lento que ya ya me cargó ya entonces voy a copiar te voy a dar te voy a dar una, dos, tres tres ejemplos de asuntos ¿ya? que tú puedes puedes usar dentro de tu sistema de email marketing ¿no? eso es para que eso es para que tengas un ejemplo de ejemplos voy a poner voy a arreglarlo acá un segundito ejemplo a ver asunto de requerimiento por ejemplo hay asunto de requerimiento ¿a qué me refiero? por ejemplo déjame ordenar repito nada más a ver asunto de requerimiento ¿no? este por ejemplo lo que me pediste ¿no? este por ejemplo un correo de bienvenida es más yo he usado este asunto de requerimiento en un correo este de bienvenida ¿sí? para la gente que se registra que se registra por ejemplo en mi blog en mi blog sí en mi blog este he usado este tipo de asunto ¿no? lo que me pediste dice hola Jorge lo que me pediste ¿no? este aquí aquí está el artículo tal ¿no? o aquí está lo que me pediste punto suspensivo y pongo el tema ¿no? entonces este ese es un tipo de requerimiento ¿no? este es cuando la persona lee lo que me pediste y a veces la persona se pregunta ¿y qué le pedí? de repente le pedí algo y no me acuerdo no el solo hecho que lo pongas a pensar ya hace despierta la curiosidad de la gente y aunque no quiera abrir el 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 correo por curiosidad lo va lo va a abrir ¿ok? entonces recuerda en el asunto lo que buscamos es que la gente abra el correo tenemos que usar palabra mágica una palabra mágica con un asunto de requerimiento es lo que me pediste ¿no? este lo que buscabas es otra forma también de asunto de requerimiento este lo que lo que este lo que me pediste hace un mes hace tres días mezclarlo con números con fechas también lo hace interesante ¿no? este cosas como eso ok entonces asunto de requerimiento acá hay una palabra mágica que puedes usar lo que me pediste asunto de gratis ¿no? gratis triplica tus ingresos en solo siete días ¿no? multiplica tus resultados en un mes ¿no? este cosas como esas ¿no? aquí por ejemplo el asunto de gratis es muy interesante a la gente por ejemplo la palabra gratis le despierta curiosidad todo lo que sea gratis a todo el mundo nos gusta si algo te va si tú vas a recibir algo gratis de hecho que lo vas a mirar te vas a dar tiempo de mirarlo si es un correo le vas a hacer clic para ver de qué se trata ¿no? entonces el asunto de gratis es muy muy interesante ¿no? eso tú eso tú lo puedes combinar el tema que quieres presentar ¿ok? asunto de escasez también última oportunidad por solo tres días y desaparece ¿no? se da a entender que la información que le vamos a entregar tiene una fecha de caducidad ¿no? tiene un momento en que va a terminar que se va a acabar y que si no tomas acción ahora lo vas a perder esos tipos de asuntos también son interesantes eso yo lo he utilizado por ejemplo cuando estoy haciendo alguna oferta ¿no? en algún momento por ejemplo en el caso de hacia arriba yo lancé ofertas ¿no? con descuento de 50% pero con una fecha límite ¿no? una fecha de inicio y una fecha de término entonces cuando ya estaba llegando al último día para que se acabe la oferta yo mandé correos con este tipo de asuntos un asunto de escasez ¿no? última oportunidad este en tres días se termina eh dos días y no lo vas a volver a ver entonces esas cosas llaman la atención tú veas un correo que diga Jorge este en dos días o en tres días desaparece así que puntos suspensivos entonces a la persona lo dejas con incógnitas ¿qué cosa es eso? ¿no? entonces la gente se va a sentir motivada a hacer clic sobre el correo ¿ok? entonces el asunto es muy muy importante que tú uses palabras mágicas tienes que usar palabras mágicas que hagan que las personas se sientan motivadas a tener que abrir el correo ¿ok? entonces la apertura del correo que es algo en el cual tenemos que enfocarnos es para que entonces el asunto es fundamental fundamental ¿ok? ahora una vez que ya personas abrieron el correo ahora viene el tema del del cuerpo el cuerpo del correo ¿cómo vamos a escribir el cuerpo del correo? a ver vamos a poner acá cuerpo del correo el cuerpo del correo tiene varias varias etapas ¿ya? tiene varias etapas tiene que tener una introducción una introducción que tiene que ser breve voy a poner acá introducción introducción la introducción tiene que ser breve tiene que decir al suscriptor lo que va lo que va a ver en el correo ¿ya? es decir en tu primer párrafo de tu correo que es la parte de la introducción tú tienes que hacer que beneficio que beneficio 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 es y a la 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 Gracias. 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 Gracias.